Jaume Campurubi, gourmet. ¿Sabíais que la crema catalana es una de las recetas más antiguas de Europa? Y ya la encontramos documentada en los recetarios catalanes del siglo XIV, en el libro de Senso B. ¡Caramba! ¡Y no lo digo yo! ¡Soy Jaume Campurubi! Y hoy haremos crema catalana de San José. Encontraréis los ingredientes y la receta escrita en el desplegable de la página de YouTube que os indico al final de este vídeo. Empezaremos retirando la piel de un limón. También podríais añadir la piel de una naranja. Procurad retirar la parte blanca de atrás ya que es amargante. En un cazo, con asa, ponemos un litro de leche. Y seguidamente infusionaremos la piel del limón. Pero también podríais ponerle naranja. Y las dos ramas de canela. Y mejor partidas, ya que así desprenderán mejor su aroma. Y lo removemos. Ahora vamos a cascar los ocho huevos. Separando las yemas de las claras. En esta receta solo utilizaremos las yemas. Y ya tenemos los ocho. Con un batidor manual de sopas, los removemos. Seguidamente le añadimos el azúcar, 200 gramos. A esto se le llama blanquear el huevo. Ya que el huevo se volverá un poco más pálido. El azúcar ha de quedar bien mezclado. Y ahora le añadimos los 50 gramos de almidón. Y lo mezclamos. Aquí mezclar es más importante. Ya que si no lo hacemos bien, podrían quedar grumos. Siempre lo trabajamos con el batidor manual. Tampoco cuesta tanto, ¿verdad? Os tiene que quedar una crema como esta. Setosa. Con la mano izquierda agarramos el cazo de la leche. Y con la derecha el colador. Y echamos el contenido sobre el cuenco de los huevos. Hemos hecho un choque térmico rápido. Y rápidamente lo removemos. No queremos que cuaje el huevo. No queremos una tortilla. ¡Ja, ja, ja! Pasamos el resto de la leche del cazo a una olla más grande. Con un colador, dejamos la canela y el limón fuera. Echamos la crema del cuenco a la olla. Y de aquí al final no dejamos de remover. Tened en cuenta que hay leche y harina de maíz. Y se nos puede pegar. O hacer grumos. Al mezclarle la leche nos ha hecho un poco de espuma. Si es vuestro caso, no os preocupéis. Al final se deshará. El fuego no ha de ser alto. Ha de ser medio. ¡Ey! Nos faltaba una pizca de sal. Que realzará los sabores. Vamos removiendo. Y sentimos como poco a poco se va espesando. Y a las primeras burbujas, al arrancar el airbord, lo retiramos del fuego. Nosotros removeremos un poco más en la encimera. Hasta disolver todas las burbujas. Se acaba de hacer con su propio calor. Y ya tenemos la crema. Cuando con una cuchara veáis que al marcarla con el dedo no gotea, ya está hecha. Y llenamos nuestros recipientes. Lo hemos de hacer en caliente. Y el otro. ¡Qué ganas tengo de probarla! Y un poco más. Nosotros la decoramos con un trozo de canela. Y un trozo de piel de limón. Y la tapamos con un film de cocina para que no nos salga una película en la capa superior. ¿Film? ¿Película? ¡Ja, ja, ja! Quería decir costra. Y cuando esté tibia, la enfriamos en la nevera. Un mínimo de dos horas, pero mejor cuatro o cinco. A mí me gusta sin azúcar quemado. Pero la mayoría la quieren quemada. Así que le pondremos un puñadito de azúcar encima. Y con un soplete de cocina, la quemaremos. En las cocinas con placas de inducción no podemos quemarla con palas de hierro como antiguamente. Pero ha quedado bastante bien. No hace falta poner mucho azúcar. Un poco. Y otra. Y otra. Y lo quemamos. Hoy hemos hecho crema catalana de San José. Felicidades a los José, a los Pepes, a las Pepas, Pepitas, Finas, Josefinas, y a todos los padres. Y nada más que decir que... ¡Muy buen provecho! ¡Muy buen provecho!